Pedro primero. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Espero no nos mires tan fijamente que me asustas. Alberto, hemos empezado mal. ¿Cómo que Pedro primero? Primero, dígame. Eso no sé si es que me subes de categoría. Primero o segundo. ¡Ay, tercero! No, no, pero igual no sé si es que me subes de categoría o me bajas, eh. Es que me he liado con Carlos tercero. ¿No puede haber otro tercero? Pues era primero. Es el calor que te está afectando, Alberto. 28 grados de temperatura. Llevamos aquí desde las 4 de la tarde. Estamos aquí con sofoco ya. Pedro primero que suena como muy a rey, ¿no, Pedro? Suena como muy a rey o a pelotari, ¿no? Eh, también, también. De todas formas, es el primer día, te lo voy a perdonar. Estás en observación, eh. Amaya me cae mejor de momento, me cae mejor ella. Por eso se siente en mi sitio. Se siente en mi sitio, Pedro. ¿Nos vamos nosotros, tú? Sí, he tomado un poquito posesión porque necesitaba amplitud. Porque vamos a empezar el momento mágico dedicado completamente a San Fermín, ¿vale? Sí, claro. Además, mira, bueno, yo os cuento todo lo que he traído. He venido muy cargado para ser el primer día. Mira, tengo... La fiesta, el color de los San Fermín. Cuidado. Y hay otra baraja que esta es más pequeñita. Es como muy especial. De hecho, la dejaremos aquí completamente aislada. Que quiero que veáis que tiene el mazo de color azul. Bueno, digo el mazo de color azul. En realidad, no es el mazo de color azul. Hay, quiero que veáis que hay dos cartas de color rojo. Hay dos de color rojo. No sabemos cuáles son. Todas azules menos dos rojas. Efectivamente. Quiere decir que de todas estas hay dos rojas y todas las demás son azules. Esas dos rojas van a ser las cartas San Fermineras. Si yo ahora os pregunto cuáles son, no lo podéis saber, evidentemente. Claro. Ni idea. Pero las vamos a elegir. ¿Tú? Yo estoy medio ciego también. No, las vamos a elegir. Las vamos a elegir. Mira, quiero que veáis que voy a dejar completamente aislado ahí el mazo azul. Recordad que hay dos cartas rojas. Todas las demás son azules. Pero hay dos de qué color. Vale. Rojas. Pensaba que me ibas a decir Pedro primero. Bueno, segundo y medio. Rojas, dos, Alberto. Dos rojas de las demás azules. Lo memorizo. Y luego tenemos aquí diez mazos de cartas gigantes. Estas sí que son todas de color roja, ¿vale? Perfecto. Amaya, este mazo es para ti. Este para mí. Alberto, este otro mazo va a ser para ti. Quiero que veáis que lo primero que tenéis que hacer es mezclar. Quiero que lo mezcléis. Mezclamos. A nuestro gusto. A vuestro método. A vuestro método. ¿Tú cómo lo haces, Alberto? ¿Cómo se te da a ti el tema este de las cartas? Ay, ay, ay. Mal, mal, mal. No me pongas nervioso, hija. Se me cala el suelo. Bueno, ya está. Así hemos mezclado más o menos, ¿no? Hemos mezclado muy bien. Como podemos. Como si estuviésemos con el chinchón y la abuela. De momento fácil. De momento fácil. Toma este segundo mazo y quiero que lo mezcles con el primero. Este me lo guardo aquí, ¿no? Me puedo guardar aquí tranquilamente. Si tienes que mezclar los dos juntos. Ah, todos. Vale. Primero mezclo este, ¿no? Como quieras. Se trata de que todas las cartas, toma Alberto. Este mazo lo mezclas con aquí. Ahí y lo mezclas con este. Aquí no hay trampa ni cartón. Todo bien mezcladito. A ver, Alberto, ¿cómo te sale? A ver, tu padre. ¿Estás poniendo unas de cara atrás? ¿Tú padre que se llama? Vamos a saludar a tu padre. ¡Oye, que se hagan todas! Ay, ay, ay. No pongas nervioso, Maynana. ¿Tu padre, cómo se llama, recordemos? Alberto Guzmán. Alberto Guzmán, efectivamente. Perdón, perdón. Continuamos. Continuamos. Siguiente mazo de cartas mezclado con este. ¿Qué pensabais? Que esto era la magia. Primero voy a mezclar un poco este. Pedro III, pero esto ya empieza a pesar. Ya, ya, ya. Esto pesa más que yo. No queremos tener luxación de muñecas un día 6. ¡Calla y mezcla! A ver, a ver, a ver. Calla y mezcla. Mezcla. Hablamos mucho, ¿no, Alberto? Me encanta, me encanta esta parte del número porque trabajan ellos. Se te complica, ¿eh? Estoy ya en las últimas, Maynana. Te está complicando un poco, ¿eh? Claro, porque en lugar de mezclar 52 cartas, tenemos 10 barjas. Van a ser 520. ¡Qué estrés! Amaya, mezcla también. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Mezclamos ahí a tope. Si fueran estos billetes. Ay, si fueran billetes. Aquí me temíais ya. Ay, de 500. Imagínate. ¿Cómo sería esto? Convierte los billetes y mezcla. Convierte los billetes de 500. Venga, Alberto. Estamos que lo tiramos todo. Madre mía. No os voy a decir que cortéis porque son demasiadas cartas. Toma, venga. Es la última para tirado. Pedro, ¿esto qué va a ser? Es la última. Ya quedan poquitas. Alberto, yo voy mezclando, pero mezcladas con las 5. Mezclando. Estas ya son las últimas, ¿no, Pedro III? Bueno, falta la baraja de color azul que tiene. ¿Cuántas cartas de color rojo? Tenía dos. Dos. Vale, ahí está perfectamente aislado. A ver, organiza. ¿Correcto? Vale, dámme un puñadito. Dame un puñadito. Lo que nos parezca, ¿no? Este, vale. Dame otro puñadito. Ostras, te has pasado. Pero bien, bien. Mezclamos cada uno. Mezclamos lo nuestro. Mezclamos lo nuestro. Vamos a ver. Vale. Yo creo que más mezclas ya no se pueden hacer. Yo, la verdad, ya más, ¿no? Mezclado más que pocholo. Vale, podéis coger un puñadito de cartas. Sí, y a la de tres, vais fuertes. Y a la de tres, hacéis lo mismo que yo. Una, dos y tres. Tiramos una, dos. ¡Qué momentazo! ¡Una! Ni el confeti en nochevieja. No, no, una, dos y tres. Cuidado que todo lo que sube baja. Vale, madre mía. Bien, coged otro puñadito de cartas. Más. A que no adivinéis qué hay que hacer. Una, dos y tres. Lo mismo y tres. Toma ya. Uy, cámara, toma ya cámara. Va, va, va. Otro puñadito de cartas. Más. Arriba. Más, arriba. Venga, mucho más. Alberto, por este lado. ¡Venga! ¡Hola, San Fermín! ¡Viva la vaina, veintía! ¡Hola, San Fermín! ¡Ahí! ¡Viva! No me mates, Alberto. ¡Qué derrotes! ¡Vora! ¡Uy! Oye, me queda... Venga, te reparto un poco. Dame, dame alguna más. Yo pensaba que iba a ir rápidas, pero toma, toma, toma. Ahí, ahí. Se trata de que veáis... ¿Te queda alguna más? Venga. Bueno, resumen. Resumen. Además de pasárnoslo en grande, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de mezclar diez barajas de cartas. ¿Vale? Tú unas cuantas, tú unas cuantas, yo mezclé, mezclamos todas, las hemos tirado y quiero que veáis que están por todo el set de televisión ahora mismo. Algunas están cara arriba, otras están cara abajo. Tal y como hayan quedado. Esto es una mamarrachada se ha quedado. Está muy bonito, una bonita alfombra, ¿eh? Para estos San Fermín. Bueno, chicos, pues ahora de todas estas cartas vamos a elegir dos. 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 Solo dos. Y el azar, la suerte o la magia tiene que hacer que, no sé si las mismas, sería muy difícil, pero que se parezcan a las dos cartas de color rojo que hay en esta baraja de color azul. Cuidado, que no quiero que se mezclen con estas, todo bien mezclado, ¿vale? Nada, nada, todo limpio. ¿Cómo vamos a elegir las cartas? Va a ser el azar, quiero que sea realmente el azar. Entonces, para eso, tenemos aquí a Fermín y a Nico. Vale. Que os empujáis cada uno, uno. Y yo soy de Nico. ¿Olé? Yo soy de Nico y tú de Fermín. Yo de Fermín, que es muy sonriente y muy cariñoso. Y ahora sí, cuidado, concentraros, ¿por qué? Quiero que lancéis, no lo lancéis cerquita donde estáis vosotros, porque podría parecer que esto está preparado. Vale. Quiero que lancéis alguna zona donde veáis cartas por todo el set de televisión. Incluso vosotros mismos lo elegiréis desde la distancia, que no parezca que esto está ensayado. No, no, no. Es complicadísimo, perdón. Lanzamos a los hijos y cogemos las dos cartas que estén más próximas. Lanzamos uno. Ahí lo voy a tirar. Y lanzamos el otro. Vale, mira, quiero que coges tú y mira a ver si hay solo una carta. Me parece que hay solo una carta. ¿Verdad? A ver, ¿una? Hay una, cógela. Perfecto. Y ponla ahí, ponla ahí. Muy bien. Vale. Y mira, ya que estás de pie, ya que estás de pie, mira, aquel ha caído encima de tres. Hay una que está hacia arriba y otra que está hacia abajo. Exacto. La que quieras, la que está hacia arriba quizá, que es la más cercana. Venga, y la pones ahí. La ponemos aquí. Y la pones ahí. Porque arriba también. Sí, sí, sí. Las vamos a ver. Las vamos a ver. Bueno, estaréis conmigo, estaréis conmigo que era completamente impredecible esto que acaba de pasar. Absolutamente. Se lo juro, como que me llamo Alberto Guzmán Unamú, ¿no? Y en barajas de cartas. Y en barajas de cartas. Y en barajas de cartas. Habéis hecho lo que habéis querido y además lo habéis hecho bastante bien lo que habéis querido, ¿vale? Gracias, Pedro III. De todas las cartas, Fermín y Nico han elegido dos. Sí. Y aquí hay una baraja de color azul con dos cartas de color rojo. A ver si van a coincidir, Alberto. Yo con que haya coincidido el palo, después de lo que hemos liado, podría ser suficiente. Vamos a ver. Mira, las dos cartas que han elegido Fermín y Nico han sido la Q de trébol y la J de diamantes, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver si están. Me imagino que sí que están. Mira, la dama de trébol, que estaría aquí. Sí. Y la J de diamantes. La J de diamantes, J de diamantes, J de diamantes. Vamos a ver. Mira, aquí está. Aquí está la J de diamantes. Vale. Recordaros que había, ¿cuántas cartas había de color rojo? Dos. Dos. Con lo cual, si esto ha salido bien, las cartas de color rojo ya no estarán aquí porque fijaros que de todas de absolutamente diez barajas mezcladas tiradas. ¿Cómo es posible? Y es partida. A ver. Fermín y Nico han elegido justamente las dos cartas en Fermineras. Enhorabuena, Pedro III. No, no, no. Fermín y Nico. Fermín y Nico con nosotros. Pedro III. Impresionante. Pedro Supremo a partir de ahora. Gracias, Marco. Y Fermín y Nico se besan en alusión y con ilusión por Pedro. La verdad. Bueno, enhorabuena, Pedro. Gracias. Nos vemos en el momento mágico. Claro que sí. Ahora me voy a escapar corriendo antes de que me hagan recoger la que me olía, ¿vale? No te vayas muy lejos. Venga, chicos. Gracias, Pedro. Nos vemos mañana.